Hola amigos de Mexicanos por España, soy Valeri Nobili. Continuamos descubriendo el país a través de la carretera nacional 3 de Valencia a Madrid kilómetro 0. Ya dejamos atrás al arcón para dirigirnos ahora a Tarancón. Es sorprendente el contenido histórico de este trayecto. Puedes conocer lugares de gran interés, principalmente Ucles y Segóbriga. La carretera nacional pasa un kilómetro más al norte de Alarcón, cruzando el valle por la presa de Embalse. Antaño la carretera aún pasó más al norte por Valverde y Olivares de Júcar, pasando cerca de las ruinas romanas de la vieja Valeria Mitocaya. Bueno, volviendo a la nacional 3, hemos de cruzar de nuevo el Júcar a la altura de la presa de Alarcón. Igual que Contreras, el Embalse de Alarcón es parte importante del sistema de abastecimiento de los regadíos que fecundan las riberas de la comunidad valenciana. Poco más tarde aparece en Honrubia, otro de los puntos de la ruta donde más han proliferado los restaurantes. Ahí se junta la nacional 3 con la que procede de Albacete y Alicante. Pocos kilómetros más adelante, a la derecha, podemos disfrutar del Castillo de Garcimuñoz, donde se aprecia un conjunto fortificado monumento nacional. La silueta del castillo destaca sobre las casitas del pueblo, en un pequeño altozano. El lugar fue conquistado a los árabes por Alfonso XVIII hacia el año 1117. Sobre el fuerte árabe se edificó otro por uno de los caballeros del rey Garcimuñoz, el infante don Juan Manuel, que vivió y escribió ahí. También estuvo por esos lares Jorge Manrique. En el siguiente pueblo, de nombre La Almarcha, cerca de la ermita del Santillo, está la Laguna Ayrón, que tiene agua salada. Y prosigue la ruta por Cervera, Villares del Saz y Montalvo para llegar a Caelices. Entre Montalvo y Caelices se ven al norte las grandes construcciones del trasvase Tajo Segura, que discurre elevado sobre columnas en esta zona. Es una de las grandes obras hidráulicas del franquismo. Poco antes de Caelices hay un desvío hacia el sur, que conduce a las ruinas de Segóbriga. Resulta sorprendente hallar a cuatro kilómetros de la ruta una antigua ciudad, que incluso fue sede episcopal en los primeros tiempos del cristianismo, hasta que desapareció víctima de decadencias y guerras. Era una urbe importante, situada en la calzada de Cártago Nova a Complutum. Quedan restos de la basílica, junto al acceso al yacimiento. Es la mayor iglesia conocida de la España paleocristiana y visigoda. Desperdigados por el lugar, perduran partes del anfiteatro, el teatro, las termas, tumbas, etc. También hay un museo, donde se exhiben algunas de las piezas originales encontradas en las excavaciones y copias en yeso de otras estatuas importantes que se exhiben en el Museo de Cuenca. Pero poco después de esa hélice, aparece otro lugar de obligada visita, Ucles, un fuerte monasterio que destaca sobre los cereales, especialmente al atardecer, cuando el sol amarillea las paredes verticales de sus muros y defensas. Queridos amigos, los países con historia, que gustan de cuidar y promover su cultura y tradiciones, cualquier rincón por el que pasa siempre tiene algo que ofrecer. En este domingo, gracias al patrocinio de Novil Europa, su aliado en comercio exterior, me despido invitándolos a realizar una acción en pro del cuidado y difusión de nuestra cultura, donde quiera que nos encontremos. Hasta pronto. Gracias.